Yo, pues, este... ¿Qué te puedo decir? ¿Cómo? ¿Quién es Bubi Tanga? Bubi es uno de los seis o cinco hermanos que yo tenía en mi vida. A mí lo conocí para... yo creo que fue el 2010, por ahí, 2009, algo así. Siempre quería ese hermano que no tuve y Bubi es uno de ellos. Con Bubi se me hacía más fácil hacer como que video. ¿Por qué? Porque le gustaban muchas de las cosas que me gustaban a mí. Memi es un talento cabrón, multifacético. Este cabrón te hace de todo. Vuelvo y lo repito, es un talento demasiado. La música, video, editaje... te hace de todo. Hasta la... ¡Ay, vengan! ¡Ay, cabrón! Estábamos de una manera súper, súper fácil. Hasta el día de hoy, cuando hacemos la comedia, es como que no tenemos que escribir mucho. Ya mirándonos, sabemos que, ok, ya sabemos qué hacer y lo hacemos. Es como una química que nunca tenía con otro cabrón amigo mío. Estamos como Kobe y Chuck. Yo le digo, él me dice, no, es una porquería. O él me dice, no, no, eso no. Pero siempre llegamos a un acuerdo, o él tira algo y yo le tiro un poquito de sazón por acá. O yo tiro algo y él tira el sazón de él y una bomba. De Chamaquito yo hacía videos, siempre me pasaba haciendo videos. Ahí en Zahorio con los muchachos. Mi padre me tenía una cámara ya a los nueve años, ocho años. Ya yo estaba haciendo películas con los Chamaquito. Mira tú, dispara para acá, dispara para allá. Me acuerdo que hice una que se llamaba El Fugitivo. Y era porque había una movie que se llamaba El Fugitivo. Pues yo la hice con los muchachos también, Chamaquito. Este, claro que ahora esto hace un problema. Espérate cabrón. Memín sale de un muñequito, Memín Pingüín, que decían que yo me parecía a él. Y en verdad, mirando a ese muñequito ahora, me decían feo. Lo que me querían decirle era que yo era feo. ¿Ya? Ay cabrón, no seas cabrón. A Bubi yo lo conocí en Jolio. En Jolio mismo estábamos... Yo lo veía, él era... El hombre tiene como que... El hombre nada más no, toda su familia. Tienen como que esa comedia oscura. Que yo siempre decía, diablo esto hay que grabarlo, esto hay que grabarlo. Me sacó el, como quien dice, el que yo si era de Chamaquito. Que me gusta hacer la comedia. El hombre me llevó al mundo de la comedia oscura. Eso era, cabrón, esto, aquello. Y yo, esto me gusta. Y ahí nos quedamos. Los videos empezaron yo creo que en el 2011, 2010. Siempre queríamos hacer una película. Yo sé que Bubi en su tiempo de Chamaquito quería hacer una película. Yo de tiempo de Chamaquito queríamos hacer una película. Cuando nos juntábamos y estábamos haciendo cosas que los reggaetoneros dicen. Siempre pensábamos en hacer una película. Sin embargo, los videos llevamos a una etapa que los hacíamos ver como películas. Duraban 20 minutos y teníamos esa piquiña de hacer lo que duren 30, 40, hasta una hora. Y nunca lo hicimos. Hasta ahora que decidimos el tiempo de hacer lo que es una película. Y hicimos la película sin nombre. Salimos de la burbuja que teníamos mental y la explotamos. Y ahora estamos en otro flow. Llegamos aquí a Puerto Rico a presentar lo que es la película sin nombre. A un público que sé que nos apoya. Puerto Rico siempre ha sido número uno apoyando lo que es cosas que los reggaetoneros dicen. La comida de Memin Calidad, la comida de Ubi Tanga TV. Y creo que aquí es donde teníamos que hacer lo que es el premier. Puerto Rico la tiene que ver primero. No pensaba que era posible que fuera a ser algo así de grande. No me lo esperaba, de verdad. Si tú tienes como que un sueño que quieres lograr, no pienses que es imposible porque no es imposible. Todo es posible en la vida. Todo se puede. Entonces, cójame de ejemplo a mí, que yo está bien pata abajo. Si tú lo puedes pensar es porque lo puedes hacer. ¿Entonces puede? Lo voy a hacer. No me importa si me dicen, no puedes hacerlo. No me importa si me dicen, eso no es así. ¿De dónde estamos ahora? Vamos a hacer una película. Y hay que luchar por lo que uno quiere. Después que uno en la mente diga, yo puedo, yo puedo, yo puedo. Porque te pueden dar 20.000 consejos, tú nos vas a coger. Eso tiene que estar de ti en tu corazón. Tú también lo puedes hacer sin hacerle daño a nadie. Esa es la clave. El karma existe. Todo lo que tú hagas va a rebotar. Te va a llegar para atrás. Así que mantiénete en tu línea. Todo lo negativo para el carajo. No puedes estar con gente negativa aguantándote diciendo, ah, no, eso tú no lo puedes hacer. No, eso es imposible. Aléjate de esas personas. Esos son los que te van a aguantar. Aléjate de esos círculos pequeños. Y con un círculo pequeño vas a poder lograr cosas grandes en la vida. La verdad que sí. La película. Los cachos se van a reír. Demasiado. La risa es desde que empieza hasta que termina mi parte favorita de la película. La parte que a mí va a vender un cinquillo a una muchacha que está en una guagua. Esa es mi parte favorita. Ah, y la parte favorita mía también es la que dice, y el pasto.